¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La pequeña Stormy reconoce al instante la música cuya autoría es de su padre Travis Scott. Prueba de ello es un video que la artista compartió en sus stories de Instagram, en donde se le ve a la pequeña haciendo tiernos movimientos. Por eso y te presentamos el tierno video de Stormy al escuchar cantar a Travis Scott. Cuando Kylie Jenner y Travis Scott trajeron a Stormy Webster al mundo, nos regalaron a una nueva estrella. La pequeña de la protagonista de Keeping Up With The Kardashians y el raperos se han robado cientos de titulares con menos de dos años de vida y cada vez que aparece en las redes sociales de sus padres recibe una lluvia de likes. La más pequeña del clan ya nos tiene acostumbrados a sus tiernos momentos madre e hija. Sin embargo, el rapero no se queda atrás y cada vez que puede nos derrite el corazón con la dulce relación que mantiene con su hija. Así lo demostró nuevamente este domingo 13 de octubre, el intérprete de Seacon Mode, cuando compartió un par de clips de Stormy bailando feliz al ritmo de una de sus propias canciones. En el clip, la hija de Travis Scott y Kylie Jenner luce muy emocionada al escuchar el tema Starring Gunsing y comienza a realizar adorables movimientos acompañados de una tierna sonrisa. Cabe destacar que el año pasado, en una entrevista con Rolling Stone, Travis reveló que la canción preferida de su hija es Starring Gunsing. Además, pudimos ser testigos de cómo Stormy ama la música de su padre, ya que durante la gira de Scott, Kylie y Stormy lo acompañaron a sus conciertos, donde tuvieron su propio camerino, desde donde podían ver cada show en vivo. Por otro lado, Kylie recientemente realizó una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores en Instagram, donde compartió su experiencia de maternidad y contó que había perdido un poco la confianza en sí misma, por los cambios que ha sufrido desde que dio a luz a su hija Stormy. Una vez que acepté el cambio, la confianza en mí misma volvió, solo lleva tiempo, se sinceró Kylie. Así mismo, la más pequeña de las Jenner reveló que el embarazo le dejó estrías en los senos, trasero y muslos, pero no ha intentado deshacerse de ellas, simplemente lo acepté, como un pequeño regalo de Stormy, respondió con humor. Pero tú, ¿qué opinas de la tierna reacción de Stormy al ver a Travis cantar? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, esto me ayudaría muchísimo, nos vemos en el próximo video.